Inés Sainz es la güera de TV Azteca que se ha ganado el corazón y respeto de sus compañeros de trabajo y de millones de televidentes que la siguen desde el comienzo de su carrera, pues aseguran que es una de las pocas comentaristas de deportes que de verdad saben sobre su trabajo. Es un hecho que la belleza de Inés Sainz es evidente, y la melena rubia siempre la ha caracterizado desde tiempos inmemorables. En esta ocasión, Inés compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo un vestido color azul sumamente bonito, que no hace más que resaltar su espectacular figura que no ha perdido ni con el paso de los años, ni con el embarazo. Aquí te dejamos la exuberante fotografía para que te deleites la pupila. Lo que más llamó la atención de dicha imagen fue la espectacular anatomía de la comentarista, pues sus más fieles seguidores afirman que conserva ese cuerpo de señorita y que incluso, está mucho mejor que antes. Otros pusieron especial atención en las curvas traseras de Inés que, a decir de ellos, lucen muy firmes y ejercitadas. Los halagos cayeron como lluvia en su fotografía y le agradecieron la imagen. A pesar de que Inés es muy bella, su trabajo es reconocido por lo que la mayor parte del tiempo se habla de él y no solo de su físico, lo que le agrada a la comentarista. Con información del Instagram de Inés Gómez Monta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.